Hola, mi nombre es Nicole Violeta, hoy estamos en la tienda campesina. Hoy les vamos a hablar sobre los comunalitos en Fagua y explicarles sobre los símbolos. Acompáñenos. El blanco significa la paz y la bandera de Colombia en nuestra patria. El verde significa pica y hacha, que significa el trabajo de las personas en unión. El amarillo significa unión familiar, riqueza y sabiduría con la familia. Hoy vamos a hablar del trabajo de la mujer comunal. Aquí está el primero. Y bueno, himno de la mujer comunal. Para, himno de la mujer comunal. Autor, Emma Belestoro. Para todas las mujeres que me quieran escuchar, quiero hablarles del trabajo de la mujer comunal. Primera estrofa del himno de la mujer comunal. Todas, todas han venido al llamado fraternal que nos hacen las mujeres líderes de nuestra ciudad. Para trabajar unidas con amor, respeto y paz por los servicios de nuestra comunidad. La salud es nuestro tema y queremos plantear unos cambios necesarios que se deben efectuar en la procura de vida caliosa y sin igual. Para nuestros hijos, vivienda y más. Y hoy vamos a aprender un poco sobre el himno de la acción comunal. Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. Empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. Y empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Y espero que hayan aprendido algo sobre el trabajo de la acción comunal. Y recuerden... ¡Trabajando con una chía educada, cultural y segura!